Vamos a radiarlo al señor. Vamos a radiarlo. Vamos a radiarlo al señor. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha quedado hasta el final, eh. Espero que les haya gustado. Espero que no se hayan tomado muy en serio todo lo que ha pasado en este directo. No la vivan. Todos son risas, todos son chistes, la mayoría de cosas. Así que... ¡Chill out! ¡Chill out! Es cine, es show y espero que les haya gustado. ¿Qué es lo más importante, chicos? Seis horas casi directo. Nos vemos en el próximo, que probablemente le voy a invitar a Cristalmoli para la siguiente edición de citas por Discord de Raid o Amor. Espero que por ahí acepte la señorita. Pero por ahora los dejo con el señor Pugidios. Yo no pensaba ser directo de esta hora, güey. Yo pensaba... O sea, no es mamada, güey. Yo cuando inicié el directo dije, la neta... Me eliminan en la primera ronda y me voy, güey. O sea, hasta el Twitter lo puse, güey. Hago directo ahorita y me voy, güey. La neta, no pensé llegar hasta el final. Te lo digo así, güey. No pensé llegar hasta el final, güey. No pensé ni ganar, güey. No pensé. Muy hola, mo vencido el cine. Sí, güey. Ah no, ah no cansado, güey. Eh, chadoo! Gracias por ver, agadale. Chavo, gracias por la subredad no haber. O mucho, muchísimas gracias. A la madre wey, gracias por el verdadero cherdón, lo agradezco mucho, gracias por las opciones regaladas, lo agradezco mucho Una disculpa en serio, perdón wey, le repito, me imagino que mucha gente de ahí apenas me está conociendo y no saben como soy Eh, casi todo lo que dije sí era cierto, dependiendo de qué tipo de relación de amistad tenga soy así, pero Si es muy difícil, o sea, no piensan tener como de la noche a la mañana ya tener una relación como si nada Y ahora que sé que me rechazaste me gustas A la madre, si te gusta que te malgrate me la sana Gracias por decirme, o sea, una disculpa sana, en serio, lo siento mucho sana Lo digo en serio, lo siento mucho, pero Si es muy difícil, o sea Yo soy muy inseguro, soy una persona muy insegura con las relaciones Yo por eso no tengo tantos amigos, no he buscado novia, porque la verdad si es muy difícil para mí el socializar Oye, ese tipo de cosillas sí es muy difícil para mí, por esa razón yo no tengo tantas amistades, no tengo tantas parejas Y la verdad si, te pido una disculpa, pero pues Si es muy difícil para mí, o sea O sea, todo lo que te dije de que me harías bien, se me siga una persona muy trabajadora, si es cierto Pero sí, te digo, sí, sí es muy difícil tener una relación para mí No, no, no lo quiera tener, sino que simplemente es muy difícil para mí O sea, la neta se me complica mucho socializar, tener una relación así O sea, amistad ya es muy diferente, porque ya es algo que no llega más lejos Pero te digo, a mí me cuesta mucho trabajo de ese tipo de cosas y así es una disculpa Hasta más, te digo, perdón, es una disculpita, pero